Entran en la recta final, Agua Dulce con Javier Castellano, intenta venirse de punta a punta, on the pre-roll, quedó en el segundo, Rose Oldey atropella por fuera para el tercero, Mayman Moselko atropella por dentro para el cuarto, pero no hay nada que hacer, Agua Dulce con Javier Castellano se les viene de punta a punta, en la quinta en Belmont at the beat 8, otra victoria para el de Venezuela con Agua. 24 triunfos en este meeting de Belmont at the beat 8, una sola victoria del liderato de la estadística que tiene en este momento, ¿Cómo te sientes Javier? Y aparte de cómo te sientes, los caballos están corriendo todos. Sí Darwey, de verdad que gracias a Dios todo me está saliendo bien, como quien dice, estoy en un buen ritmo ganador, gracias al apoyo de todos los trainers, de todos los dueños que me están dando la oportunidad de correr los caballos, gracias a Dios todos están corriendo de la forma como esperábamos y bueno, gracias a Dios llevamos buen ritmo ganador y esperemos lo mejor para este meeting, lo que estamos trabajando duro para triunfar. Bueno Javier, esas felicitaciones para ti, que continúen los triunfos. Muchas gracias. Javier Castellano, Naira en Español.